Es que se anulen los actos administrativos que fueron realizados el 1 de diciembre, en la cual se designaron cargos, se dieron titularidad, se crearon direcciones, siendo que acá hay personas que con más de 15 años en el cargo y no se les designó su titularidad. Personas que trabajamos hace mucho tiempo y nos pasan por encima nuestro título. No solamente el caso de él, mío, hay un agrimensor también presente acá, un asistente. Por favor, nosotros eso estamos pidiéndole justamente al señor Cocososa. Nosotros hoy nos anoticiamos de todo esto y la verdad que estamos muy mal, porque es un avasallamiento hacia nuestra persona, nuestros derechos más que nada. Yo soy jefa de rendición de cuenta hace 18 años, soy abogada y sin embargo a mí por encima siempre me pasaron. No solamente en mi caso, el señor acá presente también. Y necesitamos que por favor seamos escuchados, eso estamos solicitando. Sí, un poco digamos que nos saca nuestro derecho como empleado y como carrera administrativa. Hasta ahora ninguna respuesta. Sí, agarramos y hablamos con nuestro... En mi área mayormente se habló con el director y el director se limpia la mano, es así. Y todos sabemos que la mayoría son cargos políticos, los cuales no están sacando los cargos administrativos. A los que estamos ahí tenemos permanencia en el cargo, tenemos título y todo lo que exige el estatuto municipal. También quiero informar que hay chicos que tienen contratos de obra que le firmaron hasta el 31 de diciembre. Y hay mucha gente que ni siquiera estuvieron trabajando acá en el municipio y tienen contratos de servicios ya firmados. Sí, lo que nosotros solicitamos es que se den de baja todas, que se revean todos los nombramientos, las áreas que se crearon, porque no nos parecen la forma, los ítems que se otorgaron. ¿Y a cuánta gente afecta? O sea, que estaría quedando fuera de ustedes. A todos, directo o indirectamente a todos, porque somos gente que venimos laburando hace un montón de tiempo y no nos dan la oportunidad, no respetan la carrera administrativa, no respetan la capacitación porque venimos capacitándonos hace un montón de tiempo y es nada, es nada. Dan cargo a gente que viene, entran por la ventana, disculpa que te diga, pero gente que nunca los ve laburar, hay gente que viene trabajando a sol y a sombra con los riesgos que conlleva la calle, por ejemplo, y no tienen nada, no tienen nada, no pudieron obtener nada. También conozco casos de personas que trabajaron un montón de tiempo y que se les vence el contrato y no, no tienen más nada. Juan Carlos, ¿hace cuántos años trabajas aquí en la municipalidad? Yo, 15 años estoy en el departamento de asuntos de finalización de mi área y yo hago tareas en la calle, hago administración adentro de la oficina, hago todo y ahora, a partir de este momento, yo también me quedé afuera porque ahora le meten a otra que no sabe nada de lo que se hace dentro de la oficina. Yo me siento muy adignado porque pasaron sobre mí sin preguntarme una respuesta, nada.